Yo soy Rodolfo Rabanal, escribo desde siempre. Mi primera novela se publicó hace más de 30 años, se llama El apartado. Es decir que soy novelista por definirme de algún modo, si bien me gusta mucho la poesía y escribo ensayos, pero tengo más novelas como género que otro tipo de libros. Y en este momento también estoy escribiendo, prácticamente nunca dejo de escribir, aún sin saber lo que escribo. Voy buscando el sentido a medida que trabajo. Yo vivo momentáneamente, no, desde hace 10 años en Uruguay, pero vengo mucho a Buenos Aires y voy de una costa a la otra, que no está mal, es un buen ejercicio. Yo creo que hasta los 30 años no encontré mi voz, si es que hay una voz, empecemos por ahí, pero hasta los 30 años no estaba claro. Es decir, mi estricta juventud ocurre en los años 60, los turbulentos, legendarios y ya molestos años 60. Entonces, ahí pasan muchas cosas. Lo que pasa sobre todo es que la vida de los padres nuestros, de nuestros padres, y la vida nuestra cambia, se produce una fisura extraordinaria. De pronto, ellos han tenido hijos que pensaban educar de cierto modo y sus hijos se transformaron en modernos. Entraron en otro mundo. Eso fue casi, creo que total, en todos los países del mundo. Y ahí empezó una historia. Pero en ese momento, en los años 60 de Argentina, se leía Cortázar, por supuesto, se leía Sábato, había un importante corriente de literatura argentina que se vendía, además, mucho. Sobre todo Cortázar, Sábato y, naturalmente, Borges. Y después estaban otros, como Mujica Lainez, Silvino Campo, Bioy. Es decir, había una literatura muy consolidada nacional. Entonces, yo creía que había que hacer eso y no otra cosa, que había que seguir esos modelos y no otros. Durante muchos años, en los años 60. Y produje dos o tres novelas que nunca publiqué, por suerte, porque hoy no me gustarían para nada, y que no me conformaban realmente. Por eso no llegué nunca a publicarlas. Dejé. Dejé y esperé. No sé qué esperaba. Yo sentía que si me orientaba por el lado de la literatura argentina de moda, en ese momento, no iba a ser más que imitar voces que no eran las mías. Y en un momento dado, en el año, habrá sido, yo tendría 28 años, me pasa algo curioso. Yo empiezo a leer en inglés, poesía, Elliot, Samuel Beckett. Y de ahí paso a los clásicos, paso a Dante. Y esto me pasa en un verano muy largo, un verano muy privilegiado, porque fueron tres meses que no hice nada más que leer, y estaba en una casita en las afueras de Mar del Plata, y ahí tuve una especie de satori, de revelación. ¿Qué quería hacer yo? Lo que yo quería hacer era eso que estaba leyendo. Digamos, la voz estaba más cerca, curiosamente, de esa ruptura, de esa fragmentación que proponía un hombre como Beckett, un escritor como él, o que proponía Elliot con su poesía tan enigmática y tan precisa, que dije, no, el camino es este, para mí. Y pasé varios años, hasta el 73, que empecé a escribir el apartado, donde estuve en esa búsqueda, sin publicar nada, porque yo había publicado unos poemas juveniles, en el año 66, creo, con un grupo de jóvenes también poetas, pero bueno, eran intentos casi de rigor, pero no tenían que ver exactamente con mi naturaleza. Mi naturaleza, digamos, si es que tengo una naturaleza de escritor, encuentra su voz y su camino hacia el fin de los 60 y principio de los 70, en medio de las tormentas ideológicas del momento, de un mundo también cambiante, que parecía empeorarse cada vez más, y uno se sentía como en una balsa, medio... Pero la voz, que es lo que importa en todo caso, empezó a definirse, y creo que se consolida como un mandato en el apartado. Creo que fue uno de los momentos más... A ver, ¿cómo decirlo? Parece un poco... Más brillantes de mi vida, ese momento en que yo descubro ese libro, ¿no? No por el libro mismo brillante, sino por mi actitud. Yo estaba feliz. Era una escritura feliz, es todo, el olor de las cosas, había algo impregnante, ¿no? La luz de la calle que venía al escritorio, el palpar las cosas, no sé, recuerdo eso como una cosa muy extraña, como que entrar en contacto con cierta forma de la felicidad, ¿no? Por resumirlo, ¿no? Si bien no sabemos qué es la felicidad, pero digamos, en cierta medida era eso. Mientras escribía no sentía miedo, justamente era feliz porque escribía. Pero me acuerdo, si la escena puede ser reveladora, ¿no? Sale el libro y yo voy a buscar unos ejemplares que me correspondían a Sudamericana, ahí en la calle Humberto Primo, y salgo con mi paquete de libros y me siento en la placita Borrego. Entonces miro el libro y me pregunto, ¿qué hice ahora? Porque ahora todos van a saber quién soy, ¿no? Dándome más importancia de la que tenía, pensaba que todo el mundo iba a enterarse. Entonces me sentía no en pecado, pero sí en evidencia, ¿no? Y entonces no era miedo exactamente, sino incertidumbre, ¿no? Miedo concreto pasé en muchas ocasiones, claro. Además como periodista, ¿no? Que era. Y tuve que vivir situaciones difíciles, claro. Pero miedo así a lo que escribía en los libros, no. Y ese libro, el apartado, bueno, es un libro tenso, ¿no? Que revela un momento, me parece a mí, de bisagra, donde la Argentina se deshace, ¿no? De algún modo. Si bien no lo dice de esa manera, ¿no? Parece una pasión personal, ¿no? Creo. Sentirse concretamente en otra parte, cuando uno está en otra parte, por ejemplo, estás viviendo en Francia o en Alemania o en Colombia. Bueno, uno es un extranjero. Y eso da unas insólitas libertades y al mismo tiempo unas insólitas limitaciones. Las dos insólitas, ¿no? Limitaciones y libertades. Por lo tanto, tiene una parte muy atractiva, que es la libertad, y una parte un poco depresiva, que es el saber que no te corresponde. O el sentimiento de que hay algo que no te corresponde, que los códigos no son los mismos, desde el idioma hasta las costumbres. Es decir, es una rareza que si no te destruye y no tiene por qué destruirte, es altamente estimulante para quien escribe, ¿no? En mi caso, por lo menos. Y por otro lado, para ir un poco más al fondo, todos nosotros, estando donde estamos, estamos en otra parte. Porque si uno analiza un poco, en fin, y uno lo hace cuando escribe, lo insondable del espíritu humano de cada uno de nosotros, no sabemos demasiado de nosotros mismos y somos inabordables, porque lo más secreto de nosotros se mantiene y no llega a nadie. Uno no es capaz de contar lo más íntimo de uno al otro, por más querido que sea el otro. Hay un núcleo nuestro que es inabordable. Y ese núcleo, cuando aparece la literatura, digamos, despliega una gran potencia narrativa y poética, más que narrativa, poética. Yo creo que ahí está el misterio, en esa intimidad intransferible. Ni el psicoanálisis llega, ni el psicoanálisis. No creo que llegue a esos núcleos más profundos de incomunicación insuperable. La literatura tiende, cree que tal vez a través de la magia de la palabra pueda llegar a ese núcleo. A mí me interesa mucho eso. Pero a mí lo que me importa más que las historias es, francamente, yo creo que las historias son todas conocidas. Debe de haber tal vez cien historias en la humanidad, ¿no?, para escribir. Todas tienen que ver con el amor, con la muerte, con... Lo importante es el lenguaje, ¿no? Que hacen las palabras con las historias. Porque, digamos, cualquiera puede escribir Romeo y Julieta, una historia de amor, de jóvenes, de adolescentes, pero nadie puede hacerla como lo hizo Shakespeare, para que eso prevalezca. Es decir que la historia es siempre más o menos trivial. Es previsible. Hay historias de montones. Y uno repite las historias, ¿no? Salvo en los libros que no son literatura, el tipo best-sellers, como si fuera un género, ¿no? O el libro de Aeropuerto, que es un género. Pero eso no es literatura para mí, ¿no? La literatura es la apuesta literaria, ¿no? La búsqueda de un sentido a través de un compromiso bastante dramático por lo activo, ¿no? Por lo triste. Dramático, aunque puede ser muy alegre, pero digamos, el compromiso con el texto, ¿no? Con el poder poético que tiene el texto. No el verso, el poder poético. Un texto sin esa potencia poética no llega a nadie, ¿no? O llega a lectores que no son lectores. Está lleno de lectores que no son lectores. En general, la gente compra muchos libros y lee, olvida, olvida. Es como ver televisión, ¿no? Eso para mí no es lector, si bien la definición es lector. Para mí el lector, lector, es el que busca, el que busca el sentido, ¿no? Porque siente que esa lectura que enfrenta le cambia algo en él, o en ella, ¿no? Pero digo, es una apuesta mucho más seria. Bueno, acá, por ejemplo, hay un libro precioso de Wittgenstein, el filósofo austríaco, La rama dorada, es un libro que me encanta. No La rama dorada, sino lo que dice Wittgenstein sobre La rama dorada de Fraser, ¿no? Y, bueno, he leído mucho a Wittgenstein. Siempre trato de leerlo, trato de entenderlo, porque es, por momentos, es muy difícil. Y yo creo que el desafío y el placer es entenderlo, ¿no? Este, y, porque es un poeta, en el fondo es un poeta, es un poeta que escribe filosofía, ¿no? Que piensa, ¿no? Bueno. Tener un poquito la mano. Sí. Por favor. Oficialo. Acá hay algo que me gusta mucho. A ver si lo encuentro. No, no está por acá. Bueno. Acá hay otra de mis pasiones, ¿no? Antígona, de Sófocles. Antígona es una obra inmortal, totalmente inmortal, que habla de la justicia y de la rebelión y de la búsqueda de la equidad. Aparentemente inallable porque es un instante, ¿no? Habla del poder, habla de la impotencia y de la necesidad de reivindicar a los muertos, ¿no? Es una obra que no puede faltar en ningún lugar, ¿no? Y acá veo La Odisea, de Homero. El segundo libro de Homero, el otro, es La Ilíada. La Ilíada es la guerra de Troya y La Odisea es el regreso de Ulises a Ítaca, a su reino. Bueno, acá hay cosas, este... Prácticamente todos los casos de la vida que van a formar parte de la mitología griega están en estos dos libros, en La Odisea y en La Ilíada. Esto es... Es el centro generador de historias, ¿no? Es genético esto. Para mí, por lo menos. Acá está uno de mis preferidos, una de mis obsesiones preferidas, El Rey Lear, de Shakespeare, ¿no? Este es un libro tremendo porque esta historia es la historia del padre que no prevé que los hijos, además de ser hijos, son seres independientes, que no tienen nada que ver con uno, o tienen poco que ver con uno, ¿no? Comete la tropeza de entregarle su reino antes de morir, confiando en que ellos van a ser muy leales con él y lo traicionan. Se traicionan entre ellos, entre sus hermanos, y lo traicionan al padre, al que acusan de locura, ¿no? Es fantástico. Es una desolación, pero bien hecha. Bueno, ¿qué no hizo bien Shakespeare? No sé. Acá aparece la injusticia llevada a un extremo que se resuelve con la locura. Ante la imposibilidad que tiene Lear de comprender lo que le infringe de dolor sus hijas y sus yernos, la única solución que encuentra es huir hacia la locura. ¿Qué más hay? Hay bastante de lo que a mí me gusta. Bueno, El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad. En esta etapa pusieron la cara de Marlon Brando en Apocalipsis Now, en la película. El corazón de las tinieblas es un libro espléndido acusado de colonialista, efectivamente, porque es colonialista, donde aparecen las diferencias antropológicas, culturales, entre el mundo imperialista europeo y el corazón de las tinieblas que es África, ¿no?, para ellos. Pero bueno, es un hermoso libro con un hermoso tema y la conjetura de colonialismo es válida, pero no aqueja a la historia. Bueno, acá están las tragedias de Sófocles reunidas. la principal es Edipo Rey junto a Antígona. Edipo Rey es, como todos sabemos, es el error del destino, o como el destino es producto de un error, de una elección mal hecha en un momento dado. Esa mínima elección mal hecha va a llevar a la tragedia y que la tragedia no tiene vuelta, digamos, por eso es tragedia, ni corrección ninguna. A veces pienso que uno cuando lee estas historias está dicho todo ya. Podríamos volver a reescribir a Sófocles con mirada actual y no agregaríamos nada más que una cuestión de estilo, ¿no?, que sería posiblemente una usurpación de la belleza que ellos lograron, ¿no? Bueno, acá, acá hay una cosa muy, muy buena que es la novela Malón muere de Beckett. Beckett es el hombre más, es la, la, la escritura más extraña del siglo XX. No hay otra más extraña que él. posiblemente haya dos escrituras extrañísimas en el siglo XX, pero esta es la más extraña. Nunca la prosa, nunca la prosa fue tan, se reconcentró tanto hacia el silencio como en el caso de Beckett, ¿no? A mí me parece admirable, pero seguirlo a él es caer en el silencio porque él destruye la palabra finalmente, la destruye para construir una armonía secreta, ¿no? Que no sabemos dónde va, este, pero son historias muy singulares, o, bueno, no, son maneras singulares de tomar una historia, ¿no? Esta novela para mí fue fundamental, Malón muere, en el año, creo que la leí en el año 70 o 69, en ese momento en que estaba yo buscando una alternativa a mis influencias latinas, latinoamericanas, ¿no? Me volví a ellos, a estos. ¿Tener en la mano un capítulo? En definitiva, el apartado le debe mucho a Beckett. Es decir, sin Beckett yo no me habría atrevido a escribir el apartado, eso también es cierto, como una cosa de estímulo y reconocimiento, ¿no? Bien. Ah, bueno, acá está La vida breve de Onetti, Juan Carlos Onetti. Este es uno de los libros latinoamericanos que más me atrapó. Lo leí muy joven y me pareció enfrentar a un gran novelista nuestro, aunque sea uruguayo, ¿no? Pero quiero decir que vivió en la Argentina 20 años, escribió mucho acá y esta es una de esas novelas inagotables, se la podría leer hoy sin ningún tipo de vacilación en cuanto a la época y en cuanto a la modalidad. Ahora está siendo celebrado Onetti por muchos escritores que durante años no lo tomaron muy en cuenta. Vargas Llosa ha escrito un libro sobre él, pero no creo que Vargas Llosa sea un gran lector de Onetti. No, yo no creo que le preocupara, ahora le preocupa. Estas son injusticias, fue la suerte que escribió un libro por lo menos sobre él. ¿Tienen una mano un cachito? ¿Se vean la tapa? Bueno, y acá está La Divina Comedia que yo un poco insistentemente casi hasta la exasperación sugiero leer a la gente y me dicen pero no, es difícil, no, es aburrida, no, no, no es ni difícil ni aburrida, es simplemente respetarla para entrar y una vez que se respeta y se entra en ella es difícil salir. Bueno, esta es una de las grandes obras de la humanidad, ¿no? Una de las grandes obras artísticas, digo, que ayudan, ayudan mucho a un escritor en cuanto a información, formación y estímulo, ¿no? Bueno, no tengo una relación demasiado estrecha con la literatura contemporánea argentina, sobre todo con la literatura joven, porque me parece que si uno es crudo con esto, mucha de la literatura joven que se está haciendo hoy busca el argumento, nada más, ¿no? Como que el argumento fuera la, como si el argumento fuera realmente la justificación literaria y yo no encuentro ahí, en fin, la dimensión que busco. No, desde luego hay excepciones y las habrá siempre, pero en este momento la gente escribe correctamente bien y trata de contar historias que sean comprensibles. Y bueno, no sé dónde está el mérito, francamente, de esto, ¿no? De todas maneras, en los últimos tiempos descubrí dos libros que me gustaron mucho porque tienen una personalidad creo que escapa a esto que acabo de decir. Precisamente lo tengo acá, uno es el de Paula Pérez Alonso, frágil, que es una novela del año pasado que escapa a estos condicionamientos que estuve señalando antes de los escritores más jóvenes argentinos. Y el otro es este corte argentino de Carlos Álvarez Isúa que también es un libro que sorprende por su, si se quiere, su ruptura con ciertos cánones de obediencia a lo que es la narrativa clásica. Entonces, me cuesta encontrar pero de golpe encuentro cosas que sí tienen valor para mí y entonces se podría decir que la opinión es positiva, pero no sobre la generalidad, sobre la generalidad sigo manteniendo mis posiciones críticas. Bueno, voy a leer la primera página y algunas líneas más de en otra parte la novela, la tercera novela mía. Dice así, sigo todavía en el Marriott, estamos en primavera y por momentos una película polvorienta en blanquece la atmósfera. Es lo que me disgusta de la primavera. En rigor, no tengo motivos de queja, pero a veces siento que ya no sé bien quién soy o qué soy. Lo peculiar de este sentimiento radica sobre todo en la imposibilidad de relacionarlo con las verdaderas patologías amnésicas. Yo por mi parte reconozco, me reconozco, pero ocurre, aunque no siempre, que me limito a observarme como si de verdad fuera otro. En este mismo tenor de impresiones suelo preguntarme para qué he venido y a qué y hasta cuándo iría a prolongarse este privilegio tan tirano, el suspenso y la vigilia. He de admitir, sin embargo, que la presión de estas ausencias se disuelve a sí mismo en otros olvidos. No descarto la probabilidad de estar perdiendo la memoria o al menos cierto tipo de memoria. Tal vez me ocurra lo mismo que le pasa a mi amigo Agostino, que ya poco y nada recuerda y ahora vaga feliz, sorprendiéndose agradablemente ante cada cosa que ve como si se tratara de un gran descubrimiento. Agostino sostiene que somos una raza en extinción, en la plenitud de la juventud sexual y en la más encomiable altura de nuestros poderes mentales. Desde ya habla desde el olvido. ver a Ámsterdam una judía morena, lacrimosa y bella como la Virgen del Carmen asegura que todo obedece a un plan de la superpotencia. La estulticia dice, el culto a la imbecilidad forman parte de un programa encaminado a aniquilarnos. En fin, así estamos. ¡Gracias!